Este hombre presunto estafador fue retenido por ciudadanos que al parecer fueron víctimas del sujeto en un establecimiento público ubicado en la calle Nuvena. Los afectados denunciaron los hechos. Este tipo venía con esa mentalidad de buscar una gran inversión en Barranca Bermeja, de una inversionista grande que le prestara una gran fortuna de dinero para poderse escapar. Pero en circunstancias las cosas no se le dieron, pero sin embargo, más de uno, fuimos aproximadamente 35 empleados que caímos en la red de este desgraciado. Aseguran que el presunto estafador se hacía pasar como inversionista de una empresa para obtener dinero de manera ilícita. Fuimos víctimas de este señor, fuimos estafados. Fuimos estafados en qué forma, en trabajo, plata, dineros que se le prestó. En muchos hoteles que yo he ido viendo, de todos los hoteles se escapó. Hotel San Silvestre, Hotel San Cristóbal, Hotel Manhattan, Hotel Colonial, de todos los hoteles ese tipo se fue. Préstamos en efectivo, préstamos de 15 millones. Las autoridades, por su parte, investigan al presunto estafador que, según las denuncias, se habría aprovechado de al menos 17 personas en la ciudad. Pero se acercan varias personas, considerablemente más de 15, 20 personas, a colocar un denuncio sobre un particular, el cual asumen ellos, viene generándole una estafa por un tiempo determinado, dos, tres meses, viene solicitando unos arriendos, viene solicitando unos empleos, los cuales no está cancelando esos sueldos, innumerable de conductas, las cuales le ha generado unas deudas a esas personas. El hombre implicado en el caso, según las autoridades, está libre, pero deberá afrontar un proceso investigativo.